¡Gol! ¡De Godoy Cruz! ¡Horror en el fondo del Boyce! El gol lo hizo Diego Villar, el que faltaba. Y el Tom Baganá por 5 a 1. Sí, Pepe. Sí, Pepe, no lo podés creer, ¿no? Yo tampoco. Yo tampoco. Pero no es culpa del entrenador. El entrenador responde con esa imagen porque es verdaderamente increíble. Es otro error de Soto. Qué tarde tiene el número 6. Es el blooper del fin de semana, seguramente. Y Villar, que no se cansa nunca y que va a buscar, tiene premio. Porque él termina capitalizando una pelota que debió morir en las manos de Cambiazo. 5 a 1, está ganando.